¿Sabías que el hashtag lo inventó un empleado de Google en Twitter? En 2007, cuando la red social comenzaba sus andaduras, Chris Messina, empleado de Google, propuso en un tuit agrupar los temas de conversación con una almohadilla al inicio. Esta idea ganó muchos adeptos y gustó mucho en Twitter. En 2009, los responsables de la red social decidieron añadir hipervínculos a esos temas de conversación para que el usuario pudiera buscarlos. Un año después nacieron los trending topics o temas del momento. La popularidad del hashtag en Twitter se extendió entonces a otras redes como YouTube o Instagram. Y pese a que estaban pensados para agrupar temas de conversación, lo cierto es que muchos usuarios lo utilizan ahora para expresar estados de ánimos o para intentar aumentar sus redes de seguidores. Hoy se publican diariamente más de 125 millones de hashtags en Twitter, donde el más popular es Follow Friday, con el que los usuarios recomiendan a quien seguir todos los viernes. Por su parte, en Instagram, las etiquetas más utilizadas son Love, o amor en inglés, e Instagood, con el que los usuarios comparten instantáneas que le transmiten buenas sensaciones. Love es todo el canal de enero. Love, o amor en inglés, y Instagood